Banda, si ustedes al igual que yo piensan que lo único que se necesita en esta vida para disfrutarla es de la firmeza de una reata, esto les interesa. Hola, yo soy Mike Grueta y estamos aquí en el centro Ameyali. Yo me dedico a dar clases, talleres de shibari, de bondage y trabajamos a partir de esta experiencia de conocer el cuerpo por medio de las cuerdas. La cultura del shibari es una cultura que viene de Japón, que viene de toda esta época samurái, de las dinastías. BDSM, para los que no sepan, las siglas es bondage, dominación, disciplina, sadismo y sadomasoquismo. O sea, son juegos sexuales, es una sexualidad a mi punto de vista un poco más consciente. La diferencia podría ser que el bondage utiliza cualquier elemento para inmovilizar y el shibari utiliza solamente cuerdas de fibras naturales, algodón, yute, cáñamo, fibras de coco, seda. Mike, por favor, explícanos qué tipo de adminículos necesito para introducirme al shibari. Pues te puedes introducir lo que quieras, para empezar, pero lo primero que necesitas son cuerdas. ¿Cómo puedo saber cuál es la reata ideal para mí? Depende mucho de la textura, ¿no? Pero yo siempre recomiendo comenzar por las blandas, duelen menos al principio. Bueno, tú eres el que sabe. Yo me guío por ti. ¿Cuántos tipos de nudo conoces? Los nudos marinos, nudos de crochet, nudos de militar, o sea, sí hay... ¿El nudo del globo lo ubicas? El del globo, pues sí, ¿no? Es el más conocido, el más utilizado por todos. Oye, ¿tú crees que los mecates viejos de Eduardo y Estaca todavía funcionan para esto o esos mecates ya no sirven? Pues yo creo que ya hay que reforzarlos, ¿no? ¿Reata larga o mecate flojo? Reata larga, ¿no? ¿Apretado o guango? Apretado, sí. A guango a nadie le gusta, ¿verdad? ¿Quién sabe? Hay gente que sí le gusta a guango. ¿Y qué parte de tu cuerpo es la que te gusta más que quede inmovilizada, que quede sometida? Pierna. ¿Por? Pues para que se den gusto. Me gusta mucho esta idea del autosometimiento. Me gusta mucho esta parte de explorar cada rincón de tu cuerpo y conocerlo a través de los nudos, de las cuerdas. ¿Nunca te ha pasado que estás acá bien empinadito, bien amargadito y suena la alerta sísmica? Afortunadamente no. ¿Cuál crees que sería el amarre perfecto para mi personalidad? Pues yo creo que el futomomo. ¿El qué, perdón? El futomomo. ¿Y ese cómo va o qué? Pues así, con las patitas amarradas. Si ya era experto en riatas, ahora tengo maestría en riatas.